¡Suscríbete! Y el Villarreal, que venció por 3-1 al Athletic Club gracias a los goles de Víctor Ruiz, que por cierto acabó expulsado, Bacambu y Adrián López. Tampoco dejó pasar su oportunidad esta jornada el Eibar, que logró el triunfo en Balaídos con los goles de Quique García y Pedro León. Por otra parte, en la zona media de la tabla, el gol de Piatti sirvió para que el español derrotara al Alavés y Las Palmas goleó al Betis por 4-1 con los tantos de Vicente Gómez, Boateng, Jonathan Viera y Gesé. Este último de penalti. La derrota del conjunto verde y blanco lo mantiene en la pelea por alejarse de los puestos de descenso, algo que sí consiguió este fin de semana el Valencia con su triunfo en los Cármenes por mediación del doblete de Zaza y el gol de Santimina. Y por último, Osasuna sigue como colista, pero con el ánimo reforzado tras lograr tres puntos vitales en su duelo frente a un Leganés en un partido donde acabó siendo fundamental el doblete de Sergio León. Gracias. 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 Gracias.